¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Y bienvenidos al Cringe Paranormal. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes, mis fantasmitas queridos y adorados. Aquí tenemos a El Gordo Dormido de nuevo y a Sonic.exe. Y bueno, el día de hoy me pidieron muchísimo por redes sociales que hablara de este video que se hizo viral sobre la niña perro. Mmm, si ustedes no son de México, a lo mejor no se habrán dado cuenta de este video que se hizo súper viral en México. Y es porque en este caso, pues, es como una creepypasta de México. Me está empujando así de shut up, yeah. Así que hoy les voy a platicar toda la historia de dónde viene este video. Bueno, más bien, las teorías que se tienen de este video que apareció en internet extraño, en Facebook. Y pues vamos a ver todo. La historia, cómo es más o menos que se hace como esta creepypasta y demás. Así que bueno, yo les recomiendo que se traigan alguna botanita, algún cafecito o algo así para ver este video. Que se acuesten bien o se acomodan en el baño o en su sillón o en donde estén. Y vamos adelante con el video. Recuerden rápidamente que les dejo mis redes sociales. TikTok se los dejo por aquí, rápido, 1, 2, 3. De este lado les dejo Instagram, les recomiendo seguirme por allá porque allá es donde, pues, agarro siempre primero. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, ¿ok? Y pues ya, ahora sí, vámonos directo al video. Ok, la niña perro. O sea, de por sí el nombre está medio extraño, ¿verdad? Ok, la niña perro. Ok, la niña perro. ¿De dónde se origina esto de la niña perro? Bueno, el video fue de Tamaulipas, México. Como les dije, pues el caso es de México. Y aquí en Tamaulipas ya tenían como esta leyenda urbana. Dije creepypasta hace rato, pero no está como leyenda urbana que se crea. Pero bueno, es como de esto que se da por estado, ¿no? Aquí tenían lo de la niña perro, porque esto ocurrió en el 2009. En el 2009 es la primera vez que se hace toda esta teoría de la niña perro. ¿Y por qué la niña perro? Pues tal cual, porque anda como perro así como a cuatro patas, o sea, cuadrupedo. Pero bueno, yo por ejemplo, si me dicen imita a un perro, yo me pongo como de rodillas. Pero no, ella anda así tal cual, pues sí, como lo están viendo en el video, o sea, así corre. Y yo este tipo de cosas las había visto en TikTok, pero obviamente practicaba, ¿no? Para correr así como cuadrupedo. Pero ella pues no, no es así. Como les dije, en el 2009 se hizo la primera aparición de la niña perro en Tampico, Tamaulipas. Y ahora en el 2020, hace dos o tres días, reapareció este video. Que de hecho, si ustedes lo ven, sí es así como, guau, o sea, se ve como corren, como asienten las casas. Como si se hubiera escapado y pues quiere salir de ahí. Ahora, ¿por qué se escapó? Porque según dicen que su mamá pues la tiene como escondida en su casa. Para evitar pues que se burlen de ella y demás. Y pues que ella pues no tiene como una vida normal, por decirlo así. Y pues que se escapó, ¿no? Dicen que esta grabación, porque es una grabación de unas cámaras de vigilancia, se captó en la colonia Ampliación Unidad Nacional, como les dije, en Tampico, Tamaulipas. No sé ustedes, pero si... La verdad es que yo sí veo algo así en la noche, porque se nota que es de noche. No sé por qué, si la tuvieran como encerrada en su casa, ¿por qué ella estaría como encuerada? O sea, no, se ve que no trae nada de ropa. Bueno, no sé ustedes, pero yo la verdad es que veo como que no trae nada de ropa. Ay, no, es que de verdad sí está como raro. Si ustedes no saben el contexto, porque dicen que ella posiblemente padece de un síndrome que se llama Unertan. Unertan, que es básicamente un problema cerebral que provoca esto, que camina así como cuadrúpedo y un poco de retraso, ¿ok? Que ella tiene este síndrome. Y como les dije, en el 2009, cuando fue la primera aparición, ella tenía 14 años y pues ahorita ya tiene pues un poco más de 25. Entonces pues ya es como más grande y así, pero pues su madre la sigue teniendo como oculta. O sea, obviamente esto no es confirmado, esto simplemente es como lo que se cree por lo que se ve en las grabaciones y por lo que se vio en el 2009. Ahora vamos a darle un vistazo a cómo se hizo viral la historia de la niña perro en el 2009. Fue gracias a este periódico que les voy a poner aquí en pantalla. Este fue el que hizo el reporte de aparece una niña con cuerpo de perro. Pero vean la imagen, o sea, todavía le ponen santo Dios, tiene 14 años, su mamá la escondía. O sea, de aquí es donde sale como toda la información, ¿no? Que tenemos hasta ahorita. Y bueno, la imagen sí es real. Ese ser así como en cuatro patas y la cara alargada sí existe, pero no es propiamente la imagen de la niña perro de Tamaulipas. No, 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 esa es otra, es como una figura que tienen de manipulación genética, vamos a decirlo así. Es decir que pues no, esa no es la referencia que tenemos de la niña perro. Como les dije, este síndrome sí hace que las personas puedan caminar así. Y también hay personas que lo hacen porque les gusta caminar así o correr, así como en cuatro patas. Puede ser que en el 2009 efectivamente quien hizo este reportaje de la niña perro pues haya visto a alguien en una condición así y pues se hizo esa historia de que su madre la tenía oculta en su casa para evitar que los vecinos o demás personas de Tampico pues la vieran y se rieran de ella y que por eso la mantenían oculta y pues por eso es que la vieron, ¿ok? Eso puede quedar así como un reportaje ficticio, ahora la diferencia es que se tiene un video pues de una grabación de, ¿cómo se llama? De seguridad y dicen en internet que ni siquiera la grabación no es de Tampico, o sea, no saben, no saben de dónde llegó esa grabación. Puede ser de cualquier otra parte del mundo, pero bueno, dándoles el beneficio de la duda de que sí sea de Tampico, pues ahora tiene a Tampico como sumergido, como les puedo decir, como en un miedo colectivo de que la gente ya no quiere salir por topársela que bueno, sí, es raro la condición, sí, sí te... Pónganlo ustedes que sí te impresionaría un poco, pero no siento así como tal cual de tenerle miedo porque así ella como se comportó, suponiendo que sí sea una mujer, ya que solo se ve una persona, no se nota agresiva, no está rompiendo cosas, no está haciendo absolutamente nada, pero bueno, esto es normal, ¿no? Por ejemplo, en aquel caso que les hice del hombre lobo, también la gente no quería salir y se juntaba en grupos como para ir a cazar a ese hombre lobo que se escuchaba, que a lo mejor solamente pudo haber sido un coyote, un lobo normal, pero pues la gente, pues se... O sea, a raíz de todas las leyendas urbanas que hay, y como ya había antecedentes de esto, pues sí se ponen un poquito más histéricos, pues la gente no quiere salir. Obviamente en internet hay la incertidumbre de que sí sea un montaje, y les digo que ni siquiera sea en Tampico, que nada de esto, simplemente pues alguien corriendo decidió hacerlo y pues hacer esto viral. Porque les digo, hay personas que lo hacen por gusto, esto como de ponerse cuatro patas y correr así, lo vimos en un video de Badabú, no me acuerdo en cuál porque pues no lo veo, solamente me llamó la atención eso, como que salió corriendo y ellos así de what? Así tal cual como lo hace esta persona, pudo haber sido cualquiera. Así que fantasmitas, si ustedes son de Tampico, los de Tamaulipas, cuéntenme qué saben de esto, de esta situación, si son de dónde pasó esto supuestamente, díganme si... bueno, que nosotros ya sabemos hacia dónde va esto, ¿verdad? Pero pues cuéntenme cómo se comporta la gente ahí en el lugar, si son de Tampico, y qué opinan todos. Y bueno fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy, sí fue un poquito más cortito de lo normal, porque pues simplemente no hay como mucha información más que este video que salió, y pues les digo, la controversia, ¿no? De que sí es cierto, de que sí es falso. Obviamente a las personas que nos apasionan este tipo de temas, pues sí nos agrada ver así como, ah, otra cosa misteriosa que pasó, porque de hecho también había como otras cosas que ponen a Tampico o Tamaulipas, así como que en el ojo, porque decían que también había unos ovnis que estaban protegiendo el mar de Tampico, dicen. Entonces, pues sí, como que hay muchas cosas alrededor, y que la niña perra le dijo, a ver, ahí voy, ahí voy yo. Entonces, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Los quiero mucho, nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden que sus saludos van hasta el final de este mismo, y pues nos estamos viendo en el siguiente. Recuerden, subo cuatro videos a la semana. Este no me acuerdo qué día es, porque no sé cuál voy a subir primero, pero bueno, ustedes suscríbanse y vean los videos anteriores, ¿ok? Los quiero mucho, y nos vemos al siguiente video. Les mando muchos besos, el gordo aquí dormido también, Sonic.exe también. Besitos. Bye. Hola, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Evi Ramírez, también para Itzel Bernabé, otro más para Joel Guillermo, para Germán Sevilla, para Amari Arandil, creo que lo dije bien, y puse uno más, porque ahora sí fueron muchísimas personas que compartieron este video que subí. Así que puse uno más, que es para Alejandra Fiorge. Y bueno, aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto para las personas que no entienden más o menos esto cómo es. Este emoji yo lo doy en mis historias de Instagram cada que yo subo un video nuevo. Ustedes van, lo checan, lo vienen a poner acá en los comentarios del video, y yo los rastreo, y es así como saco los saludos al azar. Eso es todo. Los quiero mucho, y nos vemos al siguiente. Bye. Chau.